El día del examen, de Henry Slessar. Historia. Sumari. El día del examen y es que acerca de un niño de 12 años llamado Dickie Jordan, que toma un examen de inteligencia del gobierno para ver lo inteligente que es, pero él no era el único, parecía que todos los niños tenían que tomar este examen al azar. Dick tiene grandes expectativas para este examen, pero siente un límite repentino entre sus padres, como si le estuvieran ocultando algo. Al principio del cuento crea un poco de tensión. Los Jordan nunca hablaron del examen, crea sospechas sobre la razón, lo que hizo que este examen fuera especial o diferente a otros exámenes. Su madre miró el mantel, lo que también muestra que la madre no le está diciendo algo. Su madre miró el mantel, es una visión de una mentira, la gente tiende a no hacer contacto visual cuando mienten, miró el mantel. La humedad en los ojos de la madre de Dickie sugirió que algo andaba mal. Dickie sintió curiosidad por este examen de gobierno y quería saber más, pero cuanto más quería saber, más preocupados estaban los padres de Dickie, ya que los padres de Dickie sabían que él era un niño inteligente, pero eso no era lo que los preocupaba en el mío. El padre de Dickie no parecía un hombre inteligente y mucho menos no le gustaba que Dickie hiciera muchas preguntas que, en mi caso, parecía tener una respuesta estúpida, por ejemplo, La lluvia hace crecer la hierba, ¿por qué papá? ¿Por qué lo hace eso es todo, qué lo hace verde? ¿El césped? Nadie lo sabe. Dickie una vez más vio humedad en los ojos de su madre, pero no sabía por qué hasta que el padre de Dickie sacó a la luz el examen, algo de lo que no querían que se preocupara, El padre de Dickie le dijo que tenía una cita hoy, y una vez más para no se preocupe por nada, en realidad explica cómo funciona el examen, el procedimiento en el que el gobierno quiere que el paciente se tome un suero de la verdad, para que todas las preguntas sean respondidas con sinceridad, no como si el gobierno esperara que Dickie mintiera, era sólo para asegurarse era casi la hora de que Dickie tomara su examen de gobierno, pero mientras esperaba, notó que otro niño se alejaba del lado de su padre de mala gana, como si no quisiera tomar el examen, se gritó el nombre de Dickie, era el momento, el padre sin mirar a Dickie dijo buena suerte hijo, esto nos muestra que los padres están preocupados porque saben que Dickie es un chico muy inteligente y sobresaldrá en el que él no lo hace tan bien. Dickie se fue y el señor. Y la señora. Jordón esperaron pacientemente, sin pronunciar una sola palabra, hasta que llegó el momento y sonó el teléfono, respondieron y fueron los servicios educativos del gobierno quienes lo pronunciaron. Usted es re hijo, Richard M. Jordán, clasificación 600, 115, ha completado los examinati gobierno sucesivamente. Fueron lamento informarle que su cociente de inteligencia está por encima de la regulación del gobierno, de acuerdo con la regla 84 sección 5 del nuevo código, y desde ese momento un repentino grito de lágrimas al saber que Dickie nunca regresaría. Fin.